Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety. Hoy les voy a hablar de Fantastic Park. Fantastic Park es un juego para niños desde los 7 años pero que también puede ser disfrutado por adultos. En este juego lo que nosotros haremos será representar a un guía turístico de un parque fantástico tipo zoológico que se está creando. Nuestros visitantes quieren ver a estas fabulosas criaturas que ustedes pueden ver aquí en la caja. Entonces lo que nosotros haremos será que en cada una de las rondas de juego vamos a recibir una determinada cantidad de estas losetas. Y en cada uno de nuestros turnos las iremos colocando al centro de la mesa formando un tablero con ciertas normas que ya les explicaré. Y una vez que se acabe la ronda y esto es cuando me quede solamente una loseta en mi mano y a todos nos quede solamente una loseta. Vamos a puntuar por los animalitos que han quedado en las losetas que nos hemos dejado en la mano. Entonces lo importante es tratar de quedarse la loseta de los animales que son más populares. ¿Por qué? Porque cada animalito va a puntuar según la cantidad de animalitos del grupo más grande que se vean acá. Por ejemplo en este caso acá los verdes estarían dando 5 puntos de victoria mientras que los rosados 3 y los amarillos 2 y los azules 1. Bueno, este es un ejemplo bastante básico pero sirve para que se den un poco la idea de qué se trata este juego. Así que a continuación les voy a explicar de qué se trata como ya dije. Vamos a ver las reglas completas. Lo único que les quiero mencionar es que este juego ha sido importado en Chile por Demir Chile. Por lo tanto pueden encontrarlo en la mayoría de las tiendas del país. Vamos entonces con las instrucciones. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Evidentemente debemos barajar muy bien todas las losetas tipo dominó que vienen con el juego. Vamos a colocar el tablero de puntuación a un costado. Y vamos a colocar en la casilla inicial los marcadores de puntos de victoria de cada uno de los jugadores. Luego cada jugador va a recibir una determinada cantidad de losetas dependiendo de la cantidad de jugadores que seamos. Esto es 5 losetas en caso de que se trate de solamente 2 jugadores o 4 losetas si se trata de 3, 4 o 5 jugadores. Entonces supongamos que se trata de una partida de 3 jugadores. Entonces cada jugador va a recibir 4 losetas que va a colocar boca abajo en su área de juego. Además cada uno de los jugadores va a poder evidentemente mirar sus losetas en secreto pero las deja ahí. Y luego el jugador inicial va a recibir este marcador para indicar que será el jugador inicial de la ronda. Entonces ¿en qué consiste cada una de las rondas de juego? Cada ronda va a tener 3 fases. La primera fase va a ser el turno de los jugadores en la cual los jugadores van a ir tomando sus losetas. Y van a escoger una y las van a colocar al centro de la mesa formando el tablero. La segunda fase será una fase de puntuación en la cual vamos a puntuar la loseta que nos ha sobrado de acuerdo a que animales son más populares. Es decir aquellos que están más visibles en el tablero. Y finalmente la tercera fase será la preparación de la siguiente ronda. Veamos en qué consiste todo esto. Entonces la primera fase de cada ronda es la fase en la cual los jugadores van a tomar sus turnos. Esto significa que comenzando por el jugador inicial y luego en sentido horario. Cada jugador va a escoger una de sus losetas y le va a añadir al tablero que se está formando al centro de la mesa. Así ampliando el zoológico. Entonces una vez que esté todo en su turno le corresponderá al siguiente, al siguiente y así sucesivamente. Hasta que a cada jugador le quede solamente una loseta en su poder. ¿Y cómo funciona esto? Es muy sencillo. El jugador evidentemente podrá mirar todas sus losetas y decidirá cuál va a añadir al zoológico. Recordemos que la loseta que él conserve al final de la ronda va a ser la que le dé los puntos de victoria. Entonces su objetivo es tratar de ampliar lo máximo posible los grupos de animales del mismo color que se vean en el tablero. Para que cada uno de los animales que él se conserve al final de la ronda le den más puntos. Por ejemplo él podría estar planificando conservar este. Entonces debería tratar de ampliar el grupo de animales rosas y el grupo de animales verdes. Entonces supongamos que decide tal vez jugar esta loseta de acá. Para lo cual debe seguir las siguientes normas de colocación. Entonces al añadir losetas al tablero podemos hacerlo de dos maneras. La primera manera es por ejemplo colocarlas en el primer nivel tocando al menos otra loseta previamente colocada. Por ejemplo eso sería válido, esto sería válido. Pero por ejemplo colocarla así más o menos en medio de dos no sería válido. Entonces esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero eso estaría mal. Es bastante evidente. Lo otro que se puede hacer es colocar la loseta sobre otras losetas que ya hayan sido colocadas previamente. Pero en este sentido es muy importante que las losetas deben quedar niveladas. Es decir, si yo las coloco sobre otras losetas, todas las losetas sobre las cuales las coloque deben estar en el mismo nivel. Por ejemplo, esto es válido porque las estoy colocando sobre dos losetas que están en el nivel 1. Pero esto así no sería válido porque la loseta quedaría en diagonal dado que está sobre una del nivel 1 y una del nivel 2. Además, cuando yo coloque una loseta sobre otras, debo colocarla sobre dos losetas diferentes. No está permitido cubrir completamente una loseta con otra. Es decir, esto no podría ser porque ahí estaría cubriendo esta loseta completamente con la que yo quiero colocar. Entonces eso no sería válido. Y digamos entonces que este jugador decide hacer esto así. Colocándola sobre dos losetas y así ampliando a los animalitos rosa que son una especie de unicornio de mar. Entonces esas son básicamente todas las normas de colocación. Evidentemente después le corresponderá el turno al siguiente jugador que si tiene estas losetas tal vez les convenga ampliar el azul y rosa. O tal vez solamente el azul y digamos que decide primero sacrificar este tapando quizás y separando a estos animalitos verdes para que no estén tan poderosos en puntos. Y así vamos a continuar y continuar y continuar hasta que a cada jugador le quede solamente una loseta. En cuyo caso, evidentemente estas todas estarán puestas aquí. Y vamos a proceder a la puntuación de estos animalitos que los jugadores tienen. Y entonces para la puntuación debemos tener tres consideraciones. Cada jugador va a mirar su loseta y va a ver cuánto vale cada uno de los animalitos que salen en ella. Cada animalito va a valer tantos puntos como el grupo más grande de ese color que esté sobre el tablero. Por ejemplo, en este caso el animal de color amarillo tendrá un valor de tres. Dado que ese es el grupo más grande y cuenta con tres especímenes. Entonces este jugador ha acumulado tres puntos de victoria. Luego vamos a verificar cuánto valen los verdes, que en este caso valen cinco puntos de victoria. Es decir, este jugador ha recibido ocho puntos de victoria al final de esta ronda. Este jugador de acá tiene azul y rosado. Por lo tanto recibiría tres más cuatro puntos de victoria. Es decir, un total de siete. Este jugador en cambio acá tiene un comodín o un chancho de azul. Entonces, eso significa que él va a recibir dos veces la cantidad de puntos de victoria que dan estos animales. En este caso, como este es el grupo más grande y da tres puntos, va a recibir tres puntos por este y tres puntos por este. Entonces, en primer lugar, cada jugador va a recibir los puntos de ambos animales presentes en su loseta final. En segundo lugar, si es que tenemos un chancho, entonces el jugador va a recibir el doble de puntos de victoria para ese color. Y en tercer lugar, lo que no les he mencionado es que si un jugador es el único que tiene un tipo de animal, entonces ese tipo de animal les va a dar el doble de puntos de victoria. Por ejemplo, en este caso acá, este jugador es el único que tiene el animalito amarillo. Eso significa que en lugar de tres puntos de victoria, este animalito le da seis puntos. Y además es el único que tiene el verde. Por lo tanto, este le estaría dando diez puntos en lugar de cinco. Es decir, en lugar de sumar ocho puntos por estos dos animales, recibiría dieciséis puntos. Entonces, cada jugador avanzaría lo que les corresponda acá en su marcador de puntuación. Y entonces vamos a proceder a la tercera fase, que como ya mencioné, es el mantenimiento de la siguiente ronda, para lo cual vamos a pasar el marcador de jugador inicial en sentido horario. Y además, cada jugador va a robar una determinada cantidad de losetas. Entonces, el jugador va a conservar la loseta que puntuó, la va a colocar nuevamente boca abajo en su área de juego, y va a recibir, en caso de dos jugadores, cuatro losetas nuevas. Y en caso de que se trate de partidas de tres, cuatro o cinco jugadores, va a recibir solo tres losetas nuevas. Así, va a volver a tener la misma cantidad de losetas que tenía al principio de la partida, y vamos a jugar otra ronda de la misma manera. La partida va a finalizar varias rondas hasta que las losetas que hay acá en la reserva no alcancen para repartirlas a todos los jugadores. De esta manera, cada partida va a tener ocho, seis, cinco o cuatro rondas si se trata de partidas de dos, tres, cuatro o cinco jugadores. Cabe destacar que, en el caso de dos jugadores, no van a sobrar losetas, mientras que, por ejemplo, en partidas de tres a cinco jugadores sí sobrarán algunas losetas. Como es evidente, una vez completadas las rondas correspondientes, el jugador que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador de la partida. Entonces, como pueden ver, en eso consiste Fantastic Park. Es un juego bastante sencillo, pero que no solamente puede ser jugado por familias o por niños pequeños, sino que también puede ser utilizado como fillers para jugadores como tú o como yo. Entonces, como siempre, te pido que si este video te fue útil, ya sea para entender las reglas o saber si se trata de un juego que te interesaría o no, le des un me gusta a este video, ayuda mucho, aunque no lo crean. Te suscribas a mi canal, sin olvidar activar esa campanita para enterarte cada vez que suba un video. Me dejes un comentario si lo deseas y nos vemos en un próximo episodio. Sin olvidar descargar las reglas a la JCK para tenerlas siempre de referencia a la hora de querer jugar nuevamente. ¡Hasta la próxima!